Los políticos también lloran. Capítulo 415. Daniel Alejandro. Sí, Armando Antonio. Verá, tengo algo que comunicarle. Recién aprobaron una ley que nos prohíbe a los políticos elegir a dedo a familiares para cargos públicos en la administración. ¿Cómo? ¿Qué tontería? Ni que estuviera tan extendido tener parientes en cargos públicos. Sí, lo sé, es una pendejada, pero así lo han decidido, cuñado. ¿Y no podríamos hacer algo? No lo sé. ¿Jefa de prensa? ¿Se le ocurre qué podríamos hacer? No lo sé, papá. Ya te dije que yo no sé nada de prensa. ¿Pero quién fue el que puso a esta jefa de prensa? Así no sirve para nada. Es una huevona. Diego Fernando, te prohíbo que hables así a tu hermana. Lo siento, papá. No pasa nada, mijo. ¿Jefa de gabinete? ¿Se le ocurre qué podríamos hacer? Yo no lo sé, cariño. Pero mamá, tenemos que hacer algo. No grites así a nuestra madre, pendejo. ¿Pendejo? ¿Pendejo será consejero delegado de esta administración, que es tu novio? ¡No te metas con mi novio! ¡A tu novio soy un pendejo! ¡Voy a quedarte cachimplado! ¡Cállense! No toleraré que se peleen, y menos delante de su tío y de su madre. Lo siento, cuñado. Ya sabe cómo son sus sobrinos. No pasa nada, cuñado. Ustedes dos hagan inmediatamente las paces y pidan disculpas a su tío y a su madre. No pasa nada, tío. No pasa nada, sobrino. Hermanita, lo siento, ñaño. ¡Mijo! Lo siento, tío. Lo siento. Hermano. Muy bien, así me gusta. Saben que no soporto verlos discutir. ¿Qué pensaría mi padre, cargo público elegido a dedo desde hace más de 80 años, si les viera discutir? Bien, respecto al caso que nos ocupa, si no encontramos la manera de aludir esta ley, lamento comunicarles que están todos despedidos. Nos vemos esta noche en casa a la hora de la cena. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Viste, güey? Esa nueva ley consiguió echar a toda esa caterva de holgazanes. Ya era hora. Yo no soportaba ni a mi tía ni a mis primos. Ah, yo tampoco, hermanito. ¿Qué hora es? ¡Las ocho! ¡Ándale! Se acabó nuestro turno. ¡Vamos! ¡Adelante! Terminó nuestro turno, así que nosotros nos vamos. Hasta mañana, tío. No, hasta mañana no, mijos. Ustedes tampoco vuelvan. Están despedidos. ¡Ah, conchale! Es cierto. Es nuestro tío. También somos familia. Y si ven al jefe de mantenimiento, dígale que también está despedido. ¿A quién dice? El jefe de mantenimiento, su padre. ¡Ah, claro! ¡Ah, es cierto! ¡Adiós, tío! ¡Adiós! ¡Adiós! Tiene que ser muy duro despedir a los seres queridos de la empresa, señor. Así es. Pero quiero que sepa que aunque yo no sea familiar suyo, puede contar conmigo para lo que quiera, señor. Al fin y al cabo nos hemos quedado usted y yo solos en la empresa. Manuel Alfonso. Sí, jefe. Quiero hablar con usted. Dígame, señor. Dígame una cosa. Usted no conocía a su padre, ¿verdad? No, señor. Nos abandonó a mi madre y a mí cuando apenas era un chamaquito. Ya, ya lo sé. Pero yo conseguí salir adelante por mí mismo en la vida, señor. ¿Qué va? ¿Qué va? Papá, yo he estado detrás de ti en cada paso que has dado en la vida, maldito, inútil. Yo te enchufé en todos los sitios a los que fuiste. ¿Y sabes por qué? ¿Papá? ¿Hijo? ¿Papá? ¿Hijo? ¿Papá? ¿Hijo? ¿Estás despedida? No se pierdan el próximo capítulo de Los Políticos También Lloran.